Acción. ¿Quieres café? Sí. ¿Tienes una toalla? Sí. Gracias. Aún le pones crema y azúcar, ¿no? Sí. Supongo que es un poco tarde para una disculpa, ¿eh? Supones muy bien. Mira, perra, solo quiero saber si no harás algún otro de tus porquerías estando mi hija presente. Por el momento, no tienes que preocuparte porque no te voy a aliquiar delante de tu hija, ¿de acuerdo? Eso es más racional de lo que vi en mi hijo que eras capaz de hacer. Es misericordia porque compasión y perdón es lo que me falta más no racionalidad. Mira, yo sé que te jodí. Estuvo muy mal. No debía haberlo hecho, pero lo hice. Tienes derecho a querer ajustar cuentas conmigo. No. ¿Ajustar cuentas? ¿Quedar a mano? Eso quiere decir que tendría que matarte. Luego ir al cuarto de Nikki y matarla. Y esperar que tu esposo, el Dr. Bell, llegue y matarlo. Eso sería, más o menos, saldar cuentas. Mira, si pudiera retroceder en una máquina, lo haría. Sí, pero no puedo. Lo único que sí te puedo decir es que ahora soy una persona distinta. Magnífico. No me importa. Sea como sea, sé que no merezco tu misericordia o tu perdón. No obstante, te suplico por ambas. Por mi hija. Mira, perra. Para allí mismo. Solo porque no te liquide delante de tu hija, no quiere decir y no significa que hacerla desfilar delante mío me dará compasión. Tú y yo tenemos cosas que hacer pendientes. Y ninguna estupidez que tú hayas hecho durante los cuatro años subsiguientes, incluyendo quedar embarazada, va a cambiar eso. ¿De acuerdo? Púdrete, perra. Sabía que no calificaba esa maldita basura. Sí que puedes lamarme el maldito trasero, cobra africana. Cobra africana. Debe haber sido yo la maldita cobra africana. ¿Sabes que hoy me digo que tú eras una de las mejores con las armas de blanco? Sí, perra. Púdrete. ¡Púdrete! Entonces, ¿cuándo quieres pelear? ¿Cuándo quieres morir? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Qué te parece hoy mismo? Hay un campo de béisbol donde entreno a la liga infantil a un kilómetro de aquí. Nos encontramos allí alrededor de las dos y media de la mañana. Vestidas totalmente de negro, el cabello cubierto con una media negra y peleamos con cuchillos. Y nadie nos molestará. Ahora bien, tengo que preparar el cereal de Niki. Y entonces, ¿qué arma vas a traer? Para mí, o sea, no me importa si traes ese cuchillo de carnicero que siempre utilizas. Muy gracioso, perra. Se ve que no calificaba esa maldita basura.